¡Suscríbete al canal! ¡Y el cantautor Rubensito Bermudes! ¡La dupla más perfecta! ¡Sí, sí! ¡Somos Bermudes Producciones! ¡Para ti! ¡Los elegantes, elegantes del requinto! ¡Vamos, Elvis, niñón! ¡Ahora sí! Escúchame, Robesito, lo que te voy a decir ¿Por qué ahogas tu vida en un vaso de licor? Recuerda que el licor no es una solución Deje ese vicio, maldito, cambia tu vida por Dios Deje ese vicio, maldito, cambia tu vida por Dios La culpa no tengo yo de ahogarme con el licor Culpables son las mujeres que roban el corazón Tonto mi corazón, enamorarse y así No les deseo a nadie, mucho menos a ti No les deseo a nadie, mucho menos a ti Ay, 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 por culpa de las mujeres Basta un desprecio para echarse al vicio Escúchame, Robesito, lo que te voy a decir ¿Por qué ahogas tu vida en un vaso de licor? Recuerda que el licor no es una solución Deje ese vicio, maldito, cambia tu vida por Dios Deje ese vicio, maldito, cambia tu vida por Dios La culpa no tengo yo de ahogarme con el licor Culpables son las mujeres que roban el corazón Tonto mi corazón, enamorarse y así No les deseo a nadie, mucho menos a ti No les deseo a nadie, mucho menos a ti Comprendo esa verdad, que es una realidad No es para tanto, el vicio te lleve a la perdición Gracias, Normita Méndez, por ver la realidad Pero el vicio, las mujeres, le dieron mi corazón Ay, ay, ay Mujeres, mujeres Mejor bailemos y olvidemos las penas Si o no, Ricardo Bermudes Vamos, Mauro Salinas Adrián López Ever Mendes Miriam del Garay Que bien están bailando Y nos vamos al establo girando del popular Nene Y ahí está el popular Mike El guaranino Vamos, Nizaray Para nuestro amigo el veterinario Franco y Román El ordeñador Saca, 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 saca ¿Qué pasa si no nos va a pasar? ¿Qué pasa si no nos va a pasar?